Como veis, voy constantemente girando la base y analizando la forma en toda su dimensión. Pueden mirar hacia allí ahora para ver este perfil. Con este palillo de madera podemos empezar a ir dibujando algunas líneas de referencia que nos ayuden a ir situando, sobre todo, la línea de la oreja. En este caso, como veis, nos ayudamos con el compás y de esta forma vemos que la oreja comienza. Incluso también podemos tomar esta referencia de la distancia entre la nariz y la oreja. Como veis, aproximadamente, este es el volumen que nos ocupará la oreja. En un principio lo único que hacemos es solamente poner una forma simplificada. Puede mirar ahí, un poco más, un poco más, mirando hacia la fotografía. Ahí. Seguimos compensando la parte de atrás que se nos está quedando un poco a falta de material. Un poco más. Ahí. Bye. Como veis, voy constantemente girando la base y analizando la forma en toda su dimensión. Pueden mirar hacia allí ahora para ver este perfil. Volvemos a hacer lo mismo y volvemos a utilizar el compás para tomar esta medida. Que nos ayudará a situar la oreja a la misma altura que la del lado derecho. El inicio del pelo. Mírame a mí. Yo en este momento aprovecharía para colocar un poco lo que es el inicio de la camisa y de la corbata. Porque es una fórmula un poco de englobar la obra en conjunto. Vuelvo a tomar medidas del cuello para ver la anchura. Y veo que aproximadamente estamos en el mismo grueso. En algún momento veréis como las varillas que hemos colocado de forma horizontal os pueden molestar. Pero ahora mismo en esta fase del proceso es imprescindible para que el barro no se desmorone. Ya habrá tiempo en otras lecciones de quitarla. Bueno, ahora es momento de coger la zona alta que en su momento cortamos. Y lógicamente también debemos de ahuecarla. Podemos hacer lo mismo. De esta manera pues veis perfectamente como hago una línea que me servirá para no pasarme. Y con los ahuecadores vuelvo. 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 Y lo que hacemos es que con esta parte ahuecada pues ya podríamos tapar la cabeza. Como veis, veis pues nos sigue encajando perfectamente. También deberíais tener en cuenta que en algún momento pues el barro sigue moviéndose y se puede deformar. Y a lo mejor pues no encaja 100%. También es cuestión de apretarlo un poco. Esto que veis que estoy haciendo no es simplemente depositarla y pegarla. Ahora os explicaré un poco cómo debemos de hacer esta operación. Para poder pegar un trozo de barro con otro hay que utilizar una pasta. Es decir, es barro duro que se disuelve en agua a la que se le llama barbotina. Esto lo vamos a hacer ahora mismo. Como veis me voy aquí al caballete que posiblemente tendré trozos de barro que se ha secado de las lecciones anteriores. Y la pongo en un vaso y esto lo disuelvo en agua. Y este dejándolo un ratito pues será nuestro pegamento para pegar una parte con la otra. Mientras que se va disolviendo el polvo de barro en agua. Bueno, yo simplemente lo que hago es hacer unas leves incisiones. En ambas partes. ¡Gracias! ¡Gracias!